Bien, lo que sí me gustaría, esta sesión la vamos a retransmitir por streaming, como hemos dicho. Yo creo que ya de fuera nos están siguiendo, nos están viendo. Me gustaría que alguien, efectivamente ya me están diciendo en el chat que se escucha perfectamente, comentar simplemente que yo voy a ir dando la palabra a Javier primero para que haga algún aspecto técnico de la convocatoria y ya María Jesús que entre en los aspectos más genéricos. Si queréis hacer alguna pregunta, perfecto. Lo único que os pedimos es que la pregunta pulséis en el micrófono para que se os grabe y se os escuche, y os escuche los que están fuera. Y además quede grabado la presentación, la vamos a grabar. Le tengo que decir a mí que se acuerde de grabarla. Vale, está grabando, pues me dijo que le tenía que avisar. Y la idea es que tenemos aquí un chat delante, que cualquier consulta que tengáis, los que estáis fuera, pues hagáis vuestra pregunta y nosotros aquí en la mesa, tanto Javier como yo, cuando veamos la pregunta, pues se la vamos trasladando María Jesús y la vamos resolviendo. Bueno, yo creo que ahora le paso la palabra a Javier y que planteé los aspectos. Bueno, buenos días. Yo simplemente quería comentar un par de cuestiones con respecto a las convocatorias, no solo de este año, sino las dos últimas. Y es el tema un poco de cómo es la evaluación de los proyectos. Quiero que tengáis en cuenta, porque hemos visto algunos problemas en la última convocatoria en cuanto a la petición de proyectos, las dos diferencias en cuanto a la convocatoria de retos y de excelencia. Ha habido gente que se ha presentado a la de excelencia, cosa que, bueno, que desde el vicerrectorado en un momento dado os podemos animar, pero tenéis que tener cuidado. Hay muchísimo menos dinero en la convocatoria de excelencia. Es decir, los proyectos que se van a dar realmente van a ser excelentes, se supone. ¿De acuerdo? Y eso es bastante peligroso en una época en la que no tenemos dinero. Por otro lado, también es importante recalcar que en esa convocatoria de excelencia, dentro de lo que cabe, la evaluación, entre comillas, vamos a decir que puede ser algo más subjetiva. ¿Por qué? Porque el 60% de la valoración de la evaluación de los proyectos de excelencia van a ser la idea del proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene peso el grupo, tiene peso el impacto que tenga ese grupo, las publicaciones y demás, pero el 60% de la valoración va a estar cuestionada con el proyecto y la calidad de redacción de ese proyecto. Con lo cual, también, algunos que habéis tenido ahora la mala suerte de haber concurrido ahí, habéis visto que puede haber unos criterios que, a juicio de los evaluadores, evidentemente tiran abajo la propuesta de proyecto. Con esto no quiero desanimaros para aquellos que tengan interés pedir en excelencia, pero que sepan lo que puede ocurrir. La convocatoria de retos, por otro lado, tiene bastante más dinero y el 50% de esa evaluación es la idea. El resto va a ser el impacto que tenga ese grupo y, sobre todo, el currículum del grupo. Es decir, que ahí ya es defendible unos criterios mucho más objetivos a la hora de defenderse uno mismo o el grupo que se presente. Es importante, y esto lo he visto este año que he podido estar en el panel, que cuando se concurra a retos realmente se identifica el reto. Es decir, hay una serie de retos, que son los que marca también la Unión Europea, que son los mismos para Horizonte 2020, y no es, no me gusta mucho la palabra, pero es real, no es baladí el hecho de defender la vinculación de ese proyecto a un reto. No vale indicar, este es el reto, mi proyecto se parece o está cerca del reto 4-2. No, tiene que estar realmente identificado y es una de las cuestiones que más se valora precisamente en la idea del proyecto. ¿De acuerdo? Igual que otra cosa que he visto en algunos de los proyectos que se pidieron en la última convocatoria, que tanto para excelencia como para retos, es importante realmente meter o incluir un plan de divulgación del proyecto. Es decir, y cuando digo divulgación, no solo me refiero al plan de publicaciones. ¿De acuerdo? Estamos muchos acostumbrados a haber ido a un proyecto y esto se publicará en revistas internacionales. No, hay que realmente decir dónde se va a publicar, si se puede, incluso a qué congreso se va a ir, y sobre todo también hacer un plan de divulgación con la sociedad, que últimamente lo está identificando bastante el Ministerio. Es decir, al Ministerio últimamente le gusta invertir poco, pero lo poco que invierte, además, lo que le gusta es que realmente se identifique y aparezca la sociedad, ¿no? Que aparezcan los medios de comunicación y que realmente tenga un impacto. Esto tanto en los proyectos de excelencia como en el de retos. Tampoco me quiero entretener mucho, pero, por último, también importante, que también pude identificar algunos problemas en la última convocatoria, es si se va a optar por el becario, es decir, si se va a optar por la contratación de una persona en formación, esa casilla que se marca. Es muy importante que haya un plan de formación. Es decir, antes la gente simplemente marcaba esa casilla, lo he podido ver en varios proyectos que se han enviado, donde simplemente se marca esa casilla, e incluso con el proyecto bien valorado, incluso con un proyecto que se pueda conceder, si al final no se incluye un plan de formación de esa persona en formación, lo más probable es que la comisión decida que no se incluya a ese contrato. O sea que, si realmente estáis interesados en la contratación de esa persona en formación, por favor, molestaros en crear un pequeño plan de formación. A lo mejor incluso con un pequeño plan en cuanto a temporalizado, en qué tareas del proyecto se incluiría, y realmente que se vea que esa persona en formación va a estar integrada, porque eso sí que se tiene bastante en cuenta. Otra cuestión importante a la hora de redactar, ahora que decía lo de esa temporalización del proyecto, es importante intentar redactar ya los proyectos como se están haciendo o como se hacían ya los proyectos europeos. Es decir, si podéis incluir paquetes de trabajo con responsables, es fundamental. Es decir, se está identificando cómo el proyecto de esa forma va a tener una temporalización, pero además se va a ver esos paquetes de trabajo con objetivos parciales, con lo que podríamos denominar entregables o hitos, donde al ministerio también le va a servir para identificar cómo marcha el proyecto a lo largo de la ejecución. Y además que en esos paquetes de trabajo se indiquen responsables. Se vea que el equipo de trabajo, incluso el equipo de investigación, está realmente representado allí. Y creo que estas son las indicaciones que podría daros, que he podido ver a lo largo de las evaluaciones que han tenido lugar en los últimos dos años y que realmente se tienen bastante en cuenta a la hora de realizar la evaluación del proyecto. Ahora creo que es mejor que deje paso a María Jesús y empecemos a ver algunos temas de las características más propiamente técnicas del proyecto. Bueno, buenos días. Soy María Jesús Jiménez, la coordinadora de gestión... Gracias. 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 Bueno, continuamos, a ver si podemos empezar. Yo lo he estructurado esto. ¿Me escucháis bien? ¿Ahora me escucháis mejor? ¿Me escucháis mejor? Vale, ya. Ahora parece que se me escucha bien, ¿no? Vale. Yo lo he estructurado en ocho partes, lo que es la solicitud de proyectos del plan estatal, tanto de investigación como de retos, de las ocho partes que lo he considerado más importantes. Primero he indicado las principales diferencias que hay entre una convocatoria y la otra, que ya las ha explicado Javito. Después, bueno, la plataforma electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad es una especie de laberinto. Cuesta mucho trabajo encontrar las cosas. Entonces, yo he intentado simplificarlo todo y ponerlo en las direcciones concretas para cada cosa. Entonces, aquí he incluido la web de la convocatoria, tanto de retos como de excelencia, donde podéis encontrar todo tipo de documentación, tanto de un tipo de proyecto como del otro. Respecto a la convocatoria de retos, aparte de incluiros aquí los ocho retos, también os incluyo una dirección donde están definidos esos retos, para que podáis ver en dónde encuadraría vuestro proyecto exactamente. Bueno, esta presentación os la voy a mandar por Tavira, para que la tengáis y para que podáis usar todas las direcciones y todo lo que... Yo sirvo un poquito de guía. En la convocatoria, tanto para retos como para excelencia, esto es común, los proyectos se pueden pedir de dos tipos, proyectos tipo A o proyectos tipo B. Los proyectos tipo A son los proyectos que están dirigidos sobre todo a jóvenes investigadores y esos proyectos podrán ser dirigidos por uno o dos investigadores principales con contribuciones científicas y técnicas relevantes. Y uno de los requisitos es que no hayan dirigido nunca un proyecto del plan nacional anterior o del plan estatal actual de duración superior a un año y que hayan obtenido el grado de doctor a partir del 1 de enero de 2006. Los proyectos tipo B son realmente los proyectos convencionales de siempre. Están dirigidos por uno o pueden ser dirigidos por uno o dos investigadores principales. Las modalidades de los proyectos, tanto de tipo A como de tipo B, se pueden pedir mediante un proyecto individual o un proyecto coordinado. Un proyecto individual es un proyecto con un solo equipo de investigación y un proyecto coordinado es un proyecto formado por varios subproyectos. Estos subproyectos podrán ser de tipo A o de tipo B, salvo que hay un subproyecto que será el subproyecto de coordinador que podrá estar dirigido por uno o dos investigadores principales que ese obligatoriamente tendrá que ser de tipo B. Los subproyectos podrán ser de una misma entidad beneficiaria o de distintas entidades beneficiarias. O sea, podremos tener subproyectos de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Sevilla, de cualquier universidad o centro científico. Los subproyectos podrán financiarse, algunos de los subproyectos normalmente no se financian todos, pero siempre tiene que ser financiado el subproyecto del investigador coordinador. Si el subproyecto del investigador coordinador no es financiado, no se financia en ningún subproyecto. El reto, el área temática y la duración de los proyectos es única para todos los subproyectos y viene marcada por el subproyecto del investigador coordinador. Con carácter general, todos los proyectos tendrán una duración máxima de tres o cuatro años. Con carácter excepcional, podrá tener una duración de dos años, siempre y cuando esté justificado que hay que realizarlo en ese tiempo. Tendrá que justificarse tanto en la solicitud como en la memoria técnica y también se podrá justificar porque el investigador principal no reúna el requisito de vinculación durante todo el tiempo de la ejecución del proyecto con la entidad beneficiaria. La duración de los proyectos contará a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión definitiva. Esa fecha no podrá ser anterior al 30 de diciembre de 2016. Yo pienso que con casi toda seguridad los proyectos comenzarán el 1 de enero de 2017. Por lo menos, habitualmente suele ser así con el ministerio. Ahora vamos a hablar de los requisitos del personal investigador. Los requisitos del personal investigador, tanto del investigador principal o investigadores principales, de los miembros del equipo de investigación, deben cumplir con el requisito de la vinculación. Esto significa, lo he puesto aquí aparte, el requisito de la vinculación, porque es bastante importante. Tienen que prestar servicio, para que cumplan ese requisito, prestar servicio en la entidad beneficiaria, como personal investigador activo, mediante una relación funcionarial, estatutaria o laboral, ya sea de tiempo indefinido o temporal. Este año, como novedad, van a permitir en el ministerio que, aunque no se cumpla este requisito de vinculación, el personal que esté en situación de expectativa de nombramiento o contratación, porque hayan concurrido a un procedimiento de concurrencia competitiva, pues se considerará vinculación suficiente con que se aporte el documento que lo acredite. Esto es nuevo en esta convocatoria. Aquí se incluyen las de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Es decir, si estamos pendientes de contratación de un Ramón y Cajal que haya firmado el contrato, pero todavía no se ha iniciado, bueno, pues podrá concurrir a la convocatoria. Y podrá cumplir el requisito. La vinculación tendrá que mantenerse durante todo el periodo previsto de ejecución del proyecto. En caso de que no se tenga esta vinculación, se podrá firmar un compromiso de mantenimiento de vinculación, que es un documento que está en la web del ministerio, es un documento normalizado. Y en ese documento, bueno, también tenéis que saber que ese documento no es competencia, la firma de ese documento no es competencia del vicerector de investigación, la competencia de la firma de ese documento es del vicerector de ordenación académica y personal. Aquí os incluyo la dirección a la que tenéis que enviar el documento rellenado para que os lo firme el vicerector, Carlos Moreno Aguilar. Y, bueno, y poco más sobre esto. Para participar en los proyectos, hay tres formas de participación. Como investigador principal, en los que ya os he comentado antes que puede haber uno o dos investigadores principales, como miembro del equipo de investigación y, por último, como miembro del equipo de trabajo. Gracias. Los requisitos que debe cumplir el investigador principal para participar es que debe ser doctor, tiene que cumplir el requisito de vinculación que ya he explicado anteriormente, tiene que pertenecer a la entidad beneficiaria, es decir, en nuestro caso, a la Universidad de Cádiz, tanto el investigador principal 1 como el investigador principal 2, ambos deben pertenecer a la Universidad de Cádiz, tienen que contar con una jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial de un mínimo de 800 horas anuales, tienen que tener dedicación única al proyecto, no estar contratados con fondos obtenidos de convocatorias anteriores del plan estatal o del plan nacional anterior, salvo los contratados Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en que sí podrán, y, además, los investigadores principales de los proyectos de tipo A deberán reunir los requisitos que os he comentado anteriormente, de obtención del título antes de una fecha determinada. Esto es importante. El incumplimiento de los requisitos por parte de cualquiera de los investigadores principales determinará la inadmisión de la solicitud. ¿Eso qué significa? Que como uno de los investigadores principales no cumpla los requisitos, la solicitud se inadmite y ya no entra ni a valorarse, ni a subsanarse, ni a nada. Os abierto esto porque el requisito de vinculación, de mantenimiento de vinculación, es un modelo normalizado. Entonces, tanto la Universidad de Cádiz como el resto de universidades, como normalmente no pueden acreditar o comprometerse a esa vinculación de un mínimo de tres años para los investigadores principales o para el resto del equipo de investigación, pues ese documento se modifica. O sea, que el documento que firma el vicerector de la Ciudad Académica no es exactamente el documento del ministerio. Es un poquito más light, ¿no? Donde nos comprometemos si fuera necesario, pero no nos comprometemos realmente como establece el ministerio. Entonces, si eso lo vamos a hacer para el investigador principal hay que tener mucho cuidado porque si el requisito, si no admitieran el documento, no admitirían al investigador principal, con lo cual el proyecto se caería entero. Para los investigadores principales, aún no sé las incompatibilidades que existen es que solo pueden presentar un proyecto como investigador principal, solo pueden participar en uno, y los miembros del equipo de investigación, tanto para los investigadores principales como para los miembros del equipo de investigación, son incompatibles en esta convocatoria, la convocatoria de retos de excelencia, la convocatoria para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal, los proyectos de investigación en salud del Instituto de Salud Carlos III y los proyectos de investigación fundamental orientada de línea. Todos esos proyectos son incompatibles, tanto de esta convocatoria nueva como de las anteriores que estén en vigor. Para las convocatorias anteriores, solamente se tienen fecha final, bueno, posterior al 31 de diciembre de 2016. Se cuenta la fecha, desde la fecha inicial que se puso en la resolución, bueno, en la resolución de concesión definitiva del proyecto. Es decir, no se tienen en cuenta las prórrogas. Un proyecto que termine el 31 de diciembre de 2016, pero para el que se solicite, por ejemplo, una prórroga de un año hasta el 2017, ese año no se va a contar como incompatible. Solamente el de la resolución definitiva. No hay incompatibilidad para los proyectos que hayan obtenido financiación, tanto en el séptimo programa marco como en el horizonte 2020, como en los proyectos de las comunidades autónomas, por ejemplo, en los proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía. Para eso no hay incompatibilidad ninguna. Requisitos del equipo de investigación. Los doctores que nos reúnan los requisitos de vinculación tendrán que aportar el documento que os he comentado anteriormente. Un documento que se tiende por el selector de la acción académica y personal, donde nos comprometemos a la vinculación durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Tendrán que tener dedicación única al proyecto o compartida en dos proyectos, de los que os he comentado anteriormente, del plan nacional anterior o del plan estatal actual. O sea, la participación podrá ser como máximo en dos proyectos compartidos o en un único solo proyecto. Y no podrán estar contratados con cargo a fondos de proyectos del plan estatal o nacional, salvo los contratados Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El incumplimiento de los requisitos por parte de algunos de los investigadores del equipo de investigación determinará la exclusión en ese proyecto y en todos los proyectos donde vaya y no cumplen los requisitos. Los componentes del equipo de investigación, esto es importante también, que pertenezcan a una entidad beneficiaria distinta a la de la Universidad de Cádiz, tendrán que presentar una autorización de participación expresa, o sea, una autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan. Normalmente, esa autorización iría firmada para las universidades por los vicerectores de investigación y, si fuera otro organismo de investigación, pues por los representantes legales de esos organismos. Los investigadores que quieran participar en proyectos externos a la Universidad de Cádiz tendrán que hacer una solicitud de participación en proyectos externos al vicerector de investigación esa solicitud la harán a través de nuestro programa de investigación GUIDI. Aquí os pongo la dirección y también un poco hasta dónde podéis llegar hasta allí. Y los que no están dados de alta en el programa GUIDI previamente tendrán que registrarse. Y la última forma de participación en el proyecto de investigación es como miembro del equipo de trabajo. En el equipo de trabajo tendremos que poner a todos los investigadores, de alguna manera llamados colaboradores, o por lo menos vosotros lo llamáis, ya lo habéis dicho varias veces, colaboradores, y son todos aquellos que no cumplan los requisitos para estar en el equipo de investigación. Cuando no cumplan los requisitos para estar en el equipo de investigación, se meterán en el equipo de trabajo. Ejemplo, el personal que no cumple el requisito de vinculación y para el que no se pueda aportar el compromiso de vinculación. Personal contratado con cargo a proyectos del Plan Nacional o Estatal. Personal en formación, profesores invitados e investigadores extranjeros, o sea, personal investigador de entidades sin domicilio social en España. Esto es también importante. No podrán participar en el equipo de trabajo aquellos doctores que consten en algún proyecto como investigadores principales o como miembros del equipo de investigación. Eso quiere decir que el que tenga los requisitos para participar en el equipo de investigación no podrá estar en ningún equipo de trabajo. Incompatible. El régimen económico de las ayudas. Bueno, estas ayudas normalmente sabéis que son cofinanciadas a través de los fondos FEDER en un 80%. Normalmente no financia las ciencias sociales y humanidades y se podrá financiar totalmente o parcialmente el presupuesto solicitado de las propuestas presentadas. O sea, no siempre financian el cien por cien, aunque ha habido casos en que sí. Pero bueno, aquí también os pongo un poco en la línea en que ha explicado os habito el dinero que… la financiación que hay para cada una de las convocatorias. Como podéis ver, en retos son 243.906.000 y en excelencia 125.500.000. Las diferencias son bastante importantes, casi un 66% frente a un 34%. Es bastante más dinero en retos. Pasamos a los gastos elegibles del proyecto. Los gastos de un proyecto deben ser, antes que nada, necesarios para el proyecto, para la ejecución del proyecto. Deben estar directamente relacionados con el proyecto y deben imputarse dentro del periodo de ejecución del proyecto. Estos requisitos son imprescindibles. Ahora pasamos a relacionar todos los gastos que incluye la convocatoria que se pueden incluir en el proyecto y yo he destacado en rojo los que no, que también son importantes que no los pongáis porque el hecho de que en el presupuesto incluyáis un gasto no lo hace elegible. O sea, podéis poner un gasto que no es elegible y ese gasto, aunque os dieran el proyecto, no lo podríais llevar a cabo después. Con esto hay que tener cuidado. En costes de personal debemos incluir personal de nueva contratación siempre. Y, bueno, los podemos contratar doctores, titulados superiores, personal técnico. El ministerio no nos exige que lo contratemos a tiempo completo, pero sí que lo pone la convocatoria preferentemente a tiempo completo. Podríamos contratarlo a tiempo parcial. Los costes apresomados aproximados de este personal investigador están disponibles en la web del área de personal. Yo os he incluido aquí la dirección para que podáis elaborar el presupuesto viendo las cuantías de cada tipo de contrato, lo que os cuesta para que podáis hacer el presupuesto más o menos ajustado. El presupuesto tiene que ser ajustado y, sobre todo, lo más importante tiene que ser justificado. O sea, se penaliza que vaya un proyecto muy por encima de lo que realmente se necesita. Tampoco hay que poner un proyecto super, super ajustado que si encima nos bajan no lleguemos. Pero entender eso que, sobre todo, tienen que estar todos los gastos justificados. No serán imputables como gastos de personal al proyecto. Como ya hemos dicho antes, los gastos de contratación de investigador principal y los miembros del equipo ya tienen que ser gastos de nueva contratación. las becas de formación, los gastos derivados de convocatorias que, a su vez, estén subvencionadas por convocatorias del plan estatal y del plan nacional, como son los Ramón y Cajal y los Juan de la Cierva y el personal técnico de apoyo. Gastos de personal contratado con anterioridad a la fecha que se indique de ejecución del proyecto en la resolución definitiva de concesión. Y he añadido aquí que lo habéis solicitado varias veces cuando habéis solicitado la contratación de personal el complemento por cumplimiento de objetivos de la universidad para las contrataciones de investigadores de capítulo 6 no se puede utilizar para estos proyectos porque el ministerio ese complemento no lo entiende como complemento sino lo entiende como una especie de complemento salarial exactamente antes los proyectos yo hace tiempo que no los veo había un apartado que era conceptos de complementos salariales que yo hace mucho tiempo que ya no los veo y yo entiendo que esos son complementos salariales con lo cual no los permiten también están permitidos que esto con respecto a los proyectos de dos mil creo recordar dos mil doce porque creo que se admitieron desde dos mil trece pero bueno como algunos vayan a pedir proyectos desde a partir de dos mil doce los gastos de adquisición de mantenimiento y reparación antes no se admitían y ahora se admiten hay que incluirlo por supuesto en el presupuesto incluso admiten la adquisición de bienes mediante el isi arrendamiento financiero y no son elegibles la adquisición de equipamiento durante los dos últimos meses de duración de los proyectos esto es muy importante es decir la adquisición de equipamiento debería ser al principio del proyecto con carácter general siempre que se pueda al principio del proyecto ellos ponen en la convocatoria que no se podrá comprar material inventariable o sea equipos durante los dos meses últimos pero si vosotros vais a poner por ejemplo en un proyecto que vais a utilizar determinado equipo durante la ejecución del proyecto y lo compráis cuatro meses antes es muy probable que lo retiren porque ellos os van a decir que no se ha utilizado ese equipamiento durante el periodo de ejecución del proyecto muchas veces algunos me habéis dicho no es que estamos utilizando determinado equipamiento y ahora porque estaba regular se ha estropeado y ahora cuando faltan cuatro o cinco meses para que finalice el proyecto compramos el equipamiento nuevo pues no el equipamiento nuevo hay que comprarlo al principio en la medida y en lo que sea posible en el presupuesto también se puede incluir material fungible de suministro o otros vamos de las mismas similares se excluye el material de oficina es decir de material de oficina no podemos meter absolutamente nada puesto aquí se me ha olvidado pero también os quiero recordar porque ya nos lo han retirado de muchísimos proyectos tampoco se admite como material fungible el material de limpieza es decir eso lo toman como costes indirectos y aunque sea para limpieza de equipo salvo que sea salvo que sea unos productos muy especiales que yo no sé si los hay para el equipamiento científico no admiten ningún material que sea de limpieza ni elegía nada que tenga que ver con 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 los materiales normalmente que se utiliza para la limpieza de aulas o limpieza de lo que sea eso no lo admiten no lo rechazan admite los costes de utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares y de grandes instalaciones científicas gastos de viajes y dietas inscripción y asistencia a congresos conferencias visitas instancias breves de investigadores con una duración máxima de tres meses tanto ocurrirá tanto tanto los gastos de invitados como del equipo de investigación del proyecto en este concepto de viajes y dietas también se puede justificar los gastos del personal que forme parte del equipo de trabajo siempre y cuando esté se justifique en los informes científico-técnicos este trabajo lo mejor es que estén ellos el trabajo que van a realizar estén en los planes de trabajo que se presentan en la memoria científica y muy importante también hay que respetar los topes máximos que se establecen para estos gastos de viaje y dieta que establece el ministerio en que tenemos que respetar el real decreto 462 barra 2002 aquí os he incluido una tabla en la que os pongo las cuantías máximas o sea que todo lo que se da de estas cuantías no es admisible en el proyecto tenéis que tenerlo en cuenta tanto para elaborar el presupuesto para cuando después vayáis a imputar los gastos y os pongo también aquí en mayúsculas no serán elegibles los gastos de comidas de trabajo y de atenciones de carácter protocolario eso nos lo retiran absolutamente todos otro tipo de gastos son los gastos de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad intelectual costes de patentes siempre y cuando porque no son elegibles los gastos de ampliación o renovación de aquellas patentes que no se generen en el periodo de ejecución del proyecto esos gastos no son admisibles solamente los de nuevas patentes gastos de asesoramiento y apoyo técnico aquí he relacionado unos cuantos gastos son los que hay de todos acuerdos de licencia bancos de datos análisis de muestras pruebas de laboratorio también gastos de publicación y difusión de resultados incluyendo aquellos que pudieran derivarse de publicación en revistas de acceso abierto se incluyen gastos de revisión de manuscritos también aquí cabe destacar los gastos derivados de la publicación de tesis doctorales que hayan sido generadas íntegramente en el proyecto eso que quiere decir que se está refiriendo a los gastos del personal predoctoral que ha sido concedido al proyecto sabéis que el proyecto se puede pedir personal predoctoral para realizar la tesis entonces el de ese personal los gastos de tesis de ese personal están incluidos en este apartado y bueno aquí os lo descartaco también dice en todos los casos será preciso que las publicaciones deriven directamente de la actividad científica desarrollada en la ejecución del proyecto y se haga costar la referencia del proyecto es decir en todas las publicaciones tendremos que poner la referencia del proyecto que es el código del proyecto que tiene el código que le da el MINECO el Ministerio de Economía y Competitividad tenemos que poner que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en los casos que esté financiado por el FEDER también tendremos que ponerlo obligatoriamente también se admiten los gastos derivados de la internacionalización de la actividad gastos relacionados con la colaboración de otros grupos nacionales e internacionales no se admiten cuotas a sociedades científicas nacionales o internacionales también lo destaco en rojo también si se admiten gastos derivados de formación de corta duración que sean imprescindibles para la ejecución del proyecto esto tenéis que justificarlo en los informes científicos y no se admiten honorarios por participación en actividades científico-técnicas ni pagos a conferenciantes esto creo recordar también que lo pusieron desde el año de la convocatoria 2013 antiguamente se podían pagar pero ya no se podía incluir gastos de subcontratación de actividades que sean necesarias para el proyecto con un máximo en modo de un 25% esto se podría incrementar pero con una autorización del ministerio y debidamente justificado y ya otros gastos relacionados con la ejecución del proyecto como la utilización de los servicios centrales de la propia universidad servicios de mensajería asistencias técnicas y otros servicios externos aquí voy a destacar en los servicios de mensajería ¿vale? los servicios de mensajería los incluyen como gastos subvencionables pero nos los están metiendo en los requerimientos de sus sanaciones de justificaciones y en los acuerdos de reintegro es decir cada vez que se hace un gasto de mensajería hay que poner en la descripción solo tendréis que comunicar a las administraciones el motivo del gasto de mensajería porque si no ponéis el motivo que esté relacionado con el proyecto no lo retiran o nos piden las explicaciones si lo ponéis ya directamente pues nos ahorramos que nos lo metan en los requerimientos esto es importante también las comunicaciones entre los investigadores y el ministerio todas las comunicaciones entre los investigadores y el ministerio serán a través de los medios electrónicos con carácter obligatorio todas las comunicaciones se realizarán por el investigador principal sabéis que en los proyectos puede haber dos pues el investigador principal que esté designado por el ministerio o que esté se haya propuesto como investigador principal uno y es el que se encarga de las relaciones con el ministerio y la comunicación con el ministerio o sea el único que se relaciona con el ministerio es ese investigador principal los dos tienen los mismos requisitos para todo pero las relaciones con el ministerio solamente son del investigador principal uno todas las publicaciones que se hagan con respecto a la convocatoria del proyecto cualquier tipo de su sanación que os pida resoluciones de exclusión las resoluciones de bueno esta gente hace una proposición de resolución provisional propuesta resolución provisional después la resolución provisional propuesta resolución de solución definitiva resolución definitiva de concesión todo eso lo publicarán en la web en la web que os indico aquí que está la sede electrónica del ministerio y os podrán enviar un aviso de cortesía es decir que al correo electrónico que hayáis indicado en la solicitud del proyecto os podrán enviar un aviso de cortesía quiere decir que lo pueden enviar o no lo pueden enviar hasta ahora lo están enviando pero sí que es verdad que cuando dejan de enviar algo tampoco avisan entonces tendréis que estar un poco atentos a esta web pero vamos nosotros también estamos atentos estamos continuamente atentos a la web del ministerio la presentación de solicitudes de cualquier escrito de su sanación autorizaciones de prórroga de cualquier cambio que sea necesario eso se realiza a través de la carpeta virtual de expedientes se llama la carpeta facilita y también os pongo la dirección directa tenéis que entrar con vuestras claves del programa del RUS que es el programa que tiene el ministerio entradéis con las mismas claves y ahí podéis realizar todas las incluir todas las solicitudes y toda la documentación que os soliciten esos documentos que se suben a la carpeta virtual de expedientes habrá que subirlos siempre en documento formato PDF con un máximo de 4 megas y nombrados con menos de 45 caracteres incluida la extensión es decir y no incluir puntos ni caracteres raros porque no lo admite además cuando eso no lo admite da una información arriba del programa pero es que es casi imperceptible porque es del mismo color que el programa y es que no nos damos cuenta vemos que no nos lo admite pero no nos damos cuenta por qué solo son considerados válidos los documentos firmados por el investigador perdón por el vicerector de investigación es decir cada vez que vayáis a hacer una aportación a la convocatoria de algún documento una asociación o algo en la plataforma facilita tenéis que enviar un correo a la dirección gestión.investigación arrobauca.es para avisar para la firma del vicerector desde la oficina de gestión de investigación nosotros estamos pendientes de esta plataforma y estamos viendo y vamos vemos continuamente si hay documentación pendiente de firma pero está sucediendo que hay investigadores que creen que han enviado la documentación pero les falta algún paso último por lo cual esa documentación no está a la vista del vicerector de investigación no sabemos que existe con lo cual no se firma entonces lo mejor de todo para asegurarnos es que enviéis un correo avisando de que habéis subido un documento de subsanación o de solicitud de alta baja de investigador lo que sea para que se firme presentación de las solicitudes os pongo también aquí directamente la web que va directamente a la solicitud ya os digo como he dicho antes como es un laberinto os estoy poniendo lo más claro posible todas las direcciones para que vayáis directamente a todo la solicitud tendrá que ser por se tendrá que presentar por el investigador principal que está identificado como interlocutor en el ministerio de economía y competitividad a efectos de comunicaciones brevemente este investigador bueno los que ya habéis presentado estos proyectos ya lo sabéis tendrá que estar dado de alta en el RUF que es el registro unificado de solicitantes de la plataforma del Mineco también os pongo la dirección directa y también os he incluido aquí algunas preguntas frecuentes para reinar la solicitud que me las soléis hacer todos los años bueno ya os la incluyo en este documento como ahí va están registrados varios representantes legales bueno ya os digo que el representante legal que tenéis que marcar es Casimiro Mantel Serrano que es el vicelector de investigación las horas de trabajo al año que también os lo piden para el investigador principal y para los miembros del equipo de investigación tenéis que poner 1.664 para todas las categorías a tiempo completo y la mitad cuando se trate de medio DP y el grupo de codificación para doctores ingenieros arquitectos grados es el grupo 1 en el caso de proyectos coordinados el investigador principal de cada subproyecto deberá presentar una solicitud o sea cada subproyecto como os he comentado antes tiene un investigador principal y cada uno presentará su subproyecto las solicitudes se presentarán únicamente en formato electrónico no se pueden presentar de ninguna otra manera ni se enviarán ningún tipo de documentación ni de papel al ministerio esto es muy muy importante documentación obligatoria que se considerará parte integrante y contenido mínimo de la solicitud esto significa que esta documentación no es subsanable es decir como esto no vaya con estos requisitos no se va a poder subsanar os van a enviar porque la ley lo establece una notificación de 10 días para subsanar pero para nada porque no la vaya a poder subsanar porque la misma convocatoria establece que no son requisitos subsanables con lo cual el proyecto quedaría fuera no son subsanables la memoria científico técnica del proyecto hay que hacerla en el momento en el modelo normalizado que figura en la web del ministerio se presentará en inglés o en español el tipo de letra específicamente el que indican aquí letra tiny roman o arial de un tamaño mínimo de 12 puntos con unas márgenes superiores e inferiores de 1,5 centímetros perdón centímetros y unos márgenes laterales de 2,5 centímetros y un espaciado mínimo sencillo en el caso de proyectos individuales tendrá una extensión máxima de 20 páginas en el apartado C del documento científico en el caso de proyectos coordinados tendrá una extensión máxima de 25 páginas en el mismo apartado de la memoria científica la segunda parte que también forma parte integrante y contenido mínimo de la solicitud igualmente requisito no subsonable es el currículo en vite abreviado tanto de los investigadores principales como de los miembros del equipo y de los doctores del equipo de trabajo también modelo normalizado en inglés o español con los mismos requisitos de letra de márgenes y de espaciado que os he indicado anteriormente exactamente iguales con una extensión máxima de 4 hojas y también comentaros que es válido el currículo vite normalizado disponible en la página web de la FECIM utilizando la opción de generación de currículo vite abreviado es importante revisar este documento porque si este documento tiene algún error no es requisito subsonable no es le doy al botón de la FECIM me sale el documento y lo meto yo os recomiendo que lo reviséis también podéis sacar este documento de SICA de la opción que hay en la FECIM una opción que hay para currículo de la FECIM pero os recomiendo lo mismo hemos hecho la prueba en uno ha salido un currículo que reunía todos los requisitos pero en otros casos no sale ha salido por ejemplo intentamos con el de el vicerector y salió con un tamaño de letra inferior a 11 puntos entonces si lo podéis sacar lo sacáis pero tenéis que revisarlo los documentos anexar que no son con carácter obligatorio sino bueno unos serán no obligatorios pero sí algunos necesarios por ejemplo el compromiso de mantenimiento de vinculación del investigador principal o de los miembros del equipo de investigación cuando no reúnan los requisitos de vinculación de todo el periodo de ejecución del proyecto el compromiso de mantenimiento de vinculación del investigador principal es una novedad el año pasado no se permitía para el investigador principal solamente se permitía para los miembros del equipo de investigación el documento acreditativo de haber superado un procedimiento público de selección cuando proceda eso también es una novedad que ya lo he comentado antes en los proyectos de tipo A la acreditación documental en un único documento PDF cuando concurran algunas de las situaciones por las que se amplía la fecha límite de obtención del grado de doctor como es maternidad o paternidad grave enfermedad o accidente y atención a personas con situación de discapacidad este año también como novedad hay un documento libre que creo que en la aplicación le llaman otra documentación ¿vale? este documento este documento no pasará a la aplicación de evaluación de las solicitudes pero bueno han puesto un documento por si alguien quiere aportar algo que considere imprescindible o esencial en el proyecto y el currículo de invité extenso bueno no sé exactamente con qué con qué con qué es que no sabemos qué tipo de documento es a ver la memoria tiene que respetar lo que dice la memoria ¿vale? lo que se meta en ese documento ¿vale? algo que consideréis de interés metedlo no pueden ser las cartas de apoyo del proyecto no las cartas de apoyo del proyecto no se envían no es para las cartas de apoyo porque las cartas de apoyo no se ponen ahí tampoco sino yo no sé me imagino que será esto habrá sido a requerimiento de alguno de los investigadores que se lo habrá hecho al ministerio y el ministerio lo habrá parecido bien simplemente que eso no vale para la evaluación o sea eso no es una otra parte cuando yo puedo añadir parte que no he puesto del currículo parte que no he puesto de la memoria no porque no va a ser yo creo que eso va a encaminar a recusar evaluadores por ejemplo ya sé no no creo que va por eso no lo pone es que no lo pone en la convocatoria ¿para qué? porque antes para hacerlo había que hacer un escrito y me imagino claro pues ahora pone documento libre yo os digo es que no es que no explica nada al respecto entonces entiendo que es por cosas para meter algún tipo de información que necesitáis ponerla y no hay donde ponerla porque todos los documentos tienen un apartado para meter documentos no se puede meter cualquier documento bueno y por último no es obligatorio lo podéis anexar pero no es obligatorio hombre yo creo que al menos al menos el de los investigadores principales el investigador los investigadores principales sí el resto normalmente yo creo que depende de los currículos pero bueno no hay no hay no y además estos documentos no son parte integrante de la solicitud a ver una vez finalizada la complementación de la solicitud estamos hablando de la solicitud electrónica en ella habéis tenido que aportar todos los documentos que se os piden obligatoriamente el investigador principal tiene que validar la solicitud y enviarla telemáticamente en la aplicación en la parte de arriba de la aplicación de solicitudes podéis ver que hay un botón que se llama guía de errores yo os recomiendo que conforme vayáis haciendo la solicitud vayáis pasando la guía de errores porque la guía de errores os va diciendo que a lo mejor campos que os habéis saltado que es muy normal y ahí os va diciendo los campos que os faltan para ir cumplimentándonos y no que al final muchas veces os encontráis con un montón de errores y muy poco tiempo para subsanarlos entonces si vais pasando la guía a menudo cada vez que rellenáis por ejemplo un apartado pasáis la guía de errores a ver si os falta algún requisito porque muchas veces pasan no te das cuenta y te los saltas vamos que es muy normal una vez que el investigador principal valide la solicitud la aplicación genera un formulario definitivo y el investigador principal deberá imprimirlo y consignar la firma del investigador principal si hay más de un investigador principal pues el segundo investigador principal y de todos los miembros del equipo de investigación solamente del equipo de investigación no del equipo de trabajo y no doctores del equipo de trabajo solamente del equipo de investigación después tendréis que enviar mediante e-mail a la dirección gestión punto investigación solicitar la firma del proyecto nosotros estamos pendientes igual que antes estamos pendientes pero muchas veces nos ha sucedido que algún investigador ha creído que ha cerrado el proyecto y no lo ha cerrado si no está cerrado no lo podemos ver entonces no confíen que os lo firmamos porque a lo mejor no lo estamos viendo entonces lo más seguro para esto es que nos enviéis el formulario generado definitivo nos lo adelantáis por correo electrónico así sabemos que efectivamente se ha cerrado y procedemos a revisar la documentación en la medida de lo posible porque la revisión tenéis que hacerla vosotros porque nosotros es imposible hacerla en tan poco tiempo y se firma el proyecto por correo interno a la oficina de gestión de investigación tenéis que enviar una serie de documentación aquí os pongo la dirección a la que la tenéis que enviar y la documentación esta documentación que tenéis que enviar es original y enviarla no más tarde del 12 de mayo ¿vale? yo creo que es tiempo suficiente sobre todo para recapar las firmas de investigadores que a veces no son de la universidad de Cádiz os cuesta más trabajo y tienen que ser originales no vale porque no vale firmas escaneadas y de la documentación que nos tenéis que presentar aparte de ese formulario con las firmas del equipo de investigación completo pues nos tenéis que enviar también los originales de autorización de participación en el proyecto en el caso de investigadores que pertenezcan a una entidad distinta por ejemplo universidades que pertenezcan a otras universidades pues tendrán que estar firmadas esa autorización de participación externa por el proyecto por el investigador por el perdón por el vice-rector de investigación correspondiente o en caso de otros organismos de investigación por el representante legal y las cartas de apoyo de las empresas que hayáis indicado en el formulario de solicitud esas toda esa documentación nosotros nos la quedamos en custodia y el ministerio nos la podría pedir en cualquier momento las cartas de apoyo solamente enviarnos las que habéis incluido en la solicitud porque las demás no van a ir si me enviáis más cartas no van a ir en ninguna parte porque no están incluidas en la solicitud aquí os he incluido las fechas de presentación de las solicitudes os incluyo también por cada área temática el correo electrónico del departamento técnico si tenéis que hacer algún tipo de consulta bueno que consideréis hacerse al departamento y también se establece aquí un plazo interno que es muy importante respetar en esta convocatoria tanto retos como excelencia el plazo de presentación de solicitudes y de la firma del vicerector es el mismo eso quiere decir que si nos vamos al último plazo oficial pues se podría presentar una solicitud a las 3 menos 5 de la tarde el día último y no daría tiempo la firma del vicerector por eso exponemos un par de días antes a cada convocatoria más o menos un par de días antes para tener suficientes garantías para la firma del vicerector sobre todo también porque en los últimos días la plataforma del ministerio se suele colapsar y algunas veces es un verdadero infierno conseguir la firma entonces cuanto antes la hagamos pues mejor que mejor también incluyo abajo una dirección de correo electrónico que es la dirección de correo electrónico por si tenéis algún tipo de problemas con la plataforma de solicitudes problemas quiero decir problemas informáticos si no si no podemos rellenar algo o por ejemplo os dicen no se puede cerrar la solicitud pues nos avisáis porque probablemente no sea un problema informático o sea que eso pasa muy a menudo he incluido el plazo de resolución de la convocatoria porque me lo preguntáis muy habitualmente y esta convocatoria normalmente debe resolverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la presentación de las solicitudes el ministerio podría ampliar este plazo como máximo creo que recordar que era un par de meses pero si lo hiciera tendría que publicarlo en el BOE y nosotros también os lo comunicaríamos ya por último os he incluido todas las áreas y subáreas de gestión bueno las voy a ir pasando porque realmente tampoco las humanidades y ciencias sociales las ciencias de la vida y agroalimentación medio ambiente y recursos naturales simplemente esto es para que lo tengáis más a mano mira de tecnología de la producción y de las comunicaciones y bueno ya con esto finalizo solamente una recomendación que es esto es una especie de resumen de la convocatoria yo os recomiendo que leáis la convocatoria porque no todo lo que yo he contado está en la convocatoria es todo lo que pone la convocatoria y hay cosas bueno que son importantes y sería conveniente que las leyeras detalladamente nada muchas gracias por vuestra atención y ya las preguntas que queráis hacer si pasamos un momentito no digáis las preguntas también tenemos algunas preguntas en el chat que a lo mejor en tu caso tú las puedes haciendo Javi alguna cuestión que he visto sobre la presentación que me ha recordado que por ejemplo desde el vicerrectorado de transferencia hablé con el vicerrector de la posibilidad de aquellos proyectos que en un momento dado estén interesados por incluir alguna referencia a alguna empresa o EPO y que no tengan en este momento algún contacto pues que nos digáis la idea del proyecto por si el vicerrectorado puede conocer alguna empresa que pudiera estar interesada y harían la búsqueda de esa empresa para que pudieras aportar alguna carta de EPO ¿vale? ese ofrecimiento lo tenemos lo que pasa es que si no lo tenéis que decir con tiempo es decir que nos lo enviéis en esta semana diciendo oye mira la idea del proyecto es este no tengo ahora mismo ninguna empresa que pudiera ir y si tenéis alguna que conozcáis pues nosotros se lo hacemos llegar al vicerrectorado que el vicerrector personalmente se me ofreció a eso y bueno yo creo que pasamos a las preguntas que tengáis y si no pasamos a las preguntas que hay por el chat para que las podáis ir respondiendo tú ¿no María Jesús? Hay una que es muy rápida porque he estado contestando algunas a través del chat pero hay una que no estaba totalmente seguro y es si el personal del SAS puede participar como equipo de investigación plenamente del servicio andaluz de salud el personal del SAS habría que ver el artículo 4 de la convocatoria si es organismo beneficiario ¿vale? podría pertenecer al equipo de investigación si no tendría que meterse en el equipo de trabajo bueno y los que fueran doctores me contaría su currículum pero se podría meter en el equipo de trabajo el proyecto de la UCA en el equipo de trabajo se puede meter el equipo de trabajo no es realmente lo que realmente se valora en el equipo de investigación para que se pueda valorar ¿en el equipo de trabajo? no tiene por qué ni siquiera en el equipo de investigación podrán ser doctores o titulación superior en el equipo de investigación se puede incluir los doctores pero no cuentan los EDP claro las dedicaciones y en el equipo de trabajo se puede incluir básicamente todos aquellos que no sean personal porque han hecho también esta pregunta todos aquellos que no sean personal susceptible de ser equipo de investigación es decir alguien no 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 segurísimo vamos a ver el equipo no no 響 claro 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 no doctor claro incluye al personal no doctor del equipo de trabajo claro o sea te digo que es que En la memoria parece que ahí incluyas el no doctor. Y no entiendo que tú subas a la aplicación el doctor. Vamos a ver, sí. ¿Eso? Sí, vamos a ver. El equipo, el único que tiene que ser doctor obligatoriamente es el investigador principal o investigadores principales. En el equipo de investigación podrán participar doctores y personal con titulación superior. ¿Vale? Y ambos se incluirán en la plataforma. ¿Vale? De solucionar el doctor como el que tenga titulación superior dentro del equipo de investigación. Además, en la plataforma se deberán subir los currículos y deberán registrarse los miembros del equipo de trabajo que sean doctores. ¿Vale? Y en la documentación tendréis que relacionar lo que ya es la memoria técnica, el apartado B1 creo que es, no estoy segura. Ahí tenéis que relacionar los que vayan a estar en el equipo de trabajo que no sean doctores. ¿Vale? Sí. Hola. Mi pregunta era en relación a investigadores extranjeros que van en el equipo de trabajo. Primero, en cuanto a gastos, ellos solo pueden disfrutar de gastos de viaje, imagino, ¿no? ¿De viajes y dietas? Viajes y dietas. Y en segundo lugar, en cuanto al currículum de estos investigadores, ¿tiene que ser con ese formato normalizado, etcétera? ¿Hay alguna verdad? Exactamente igual. Los que sean doctores, exactamente con el mismo formato. Aunque es opcional, que no es obligatorio. Vamos a ver, los que sean doctores… Para los doctores en el equipo de trabajo sí es obligatorio. Vamos a ver, los doctores en el equipo de trabajo, el equipo de trabajo, se podrá meter el currículum abreviado, ¿vale? Con las mismas características que para los demás. ¿Cómo? En español y en inglés, pero el formato tiene que ser igual. El formato es único. Ok. Vale. Solo una cuestión, porque me están preguntando varios. Los doctores de universidades extranjeras tienen que participar en el equipo de trabajo. Sí, todos. No van a ser equipo de investigación. La ventaja es que en las dos últimas convocatorias, al hilo de la pregunta que hacía, como ya se puede incluir gastos de esas personas, es decir, ya sí que se empieza a contemplar dentro de la evaluación que esas personas pueden venir, que realmente van a trabajar. Antes se ponía más como apoyo. Pero realmente el peso en la evaluación va a seguir siendo el equipo de investigación, aunque ahora se valore un poco el equipo de trabajo, mucho más que hace dos, tres convocatorias. ¿Qué es tú? Ahora ha hecho proyectos coordinados, pero como… …de otro proyecto, el subproyecto 2, por alguna manera, la solicitud lo tiene que hacer el coordinador general, la que abre la solicitud. ¿Yo cómo entro en esa solicitud? No, no entro. ¿Te estás refiriendo a un proyecto coordinado? Un proyecto coordinado, pero yo no soy el coordinador principal. Vale. Yo soy el subproyecto 2. Vale. Cada subproyecto tiene su investigador principal y son como si fueran, entre comillas, proyectos independientes. Para uno de los subproyectos, un mínimo de dos, un máximo de seis subproyectos. Uno de los subproyectos es el subproyecto del coordinador. ¿Vale? Entonces, la memoria, por ejemplo, la memoria técnica, solamente la sube el coordinador del subproyecto coordinador. Y esa, automáticamente que la suba, se incorporará a todos los subproyectos. Pero cada uno tendréis vuestros subproyectos y tendréis que cerrar el correspondiente subproyecto, porque además, para que cierre el coordinador… No, yo lo oigo bien. Abre la solicitud, pone un nombre de proyecto, tendrá su clave, etcétera, etcétera. Sí. ¿Yo cómo hago para decir que eso es un subproyecto de ese proyecto que has abierto? ¿Que pongo el mismo nombre y ya automáticamente se liga o…? Yo me imagino que en la aplicación… Ahora mismo no lo he comprobado. ¿Se genera un código? Supongo que sí. Yo creo que eso, que tiene que haber primero el coordinador general, vamos, el coordinador del proyecto, se genera un código y es lo que tendréis que utilizar yo para meterme. A ver, a ver. Espera un momentito, que no lo estáis apretando. En realidad, en la última evaluación que he estado yo, los proyectos coordinados ahora mismo van a un solo proyecto. Yo creo que al final el coordinado, no sé cómo es técnicamente, pero la persona, digamos, coordinada, no el coordinador, tiene que entrar en la solicitud del proyecto del coordinador. Es decir, yo he evaluado… En proyectos coordinados es exactamente… No, no, ha cambiado porque ahora mismo se evalúa exactamente el mismo proyecto, con dos equipos de trabajo diferentes. Pero el proyecto, la memoria técnica es la misma. Sí, eso sí, la memoria técnica es la misma. Lo que más que yo no sabía, antes… Y el código es el mismo. Cada uno habría dos solicitudes. No, no, el código es el mismo. Y yo no sé si ahora era una y tú te metías por otro lado. Entonces, claro, como no lo sé, hay 15 días… Yo creo que son dos solicitudes, pero de todas maneras lo podríamos comprobar. Solo vamos a comprobarlo porque creo que ha cambiado, porque ahora mismo es un solo código para ambos proyectos. Sí. Y al ministerio solo va un código. Lo podemos comprobar. Pero es que como ha sido esta convocatoria, y yo había escuchado que, por ejemplo, aquí había cambiado, tú ahora estás liado con la memoria y me da miedo que cuando en las últimas semanas te metas allí y de pronto digas, ¿y ahora qué? ¿Una solicitud? ¿La otra? ¿Cómo se liga? Porque lo importante en Puerto Coordinado es que se sepa que están… Lo vamos a mirar y te damos una respuesta, ¿vale? Si me permitís, una pregunta que ha venido también en cuanto al tema de los dobles IP. Lo que permite ahora el ministerio es que haya dobles IP, se valora que haya dobles IP, pero, ojo, que no sean dobles IP simplemente porque figuran en el currículum, porque eso no se va a valorar positivamente. De hecho, no se valora. Se va a valorar cuando el proyecto, como lo llama, denomina ahora el Ministerio de Europa, sea un poco transdisciplinar. Es decir, hay dos IP porque va a haber como dos disciplinas un poco diferentes y eso realmente sí que se valora. Además, se valora bastante el hecho de que haya dos IP muy diferentes y que vaya… No vaya a ser un proyecto coordinado porque no es necesario, porque muchas veces puede ser de la misma institución, pero, por ejemplo, en el caso que me preguntaban a través del chat, por ejemplo, se valorará que haya, por ejemplo, un IP de medicina y un IP de química. Por ejemplo, que estén trabajando, por así decirlo, con unos objetivos un poco diferentes, pero que confluyan. Que no se considere necesario hacer un coordinado. Un coordinado, sino que considera que vaya… ¿Puede haber dos IP? Porque hay dos temáticas. Sí, sí, sí. Esto se valora y se valora adecuadamente. Por ejemplo, ¿cómo dices tú? En las evaluaciones que yo he estado, el tener dos IPs, que son prácticamente del mismo grupo de investigación, no se valora como algo positivo. No es que sea negativo, pero digamos que pierde un poco fuerza. Pensar una cosa con el tema de las evaluaciones. La mayoría de las que hemos estado viendo, el problema es que las valoraciones están muy cercanas. El perder unos pocos puntos en la memoria técnica puede significar quedar por debajo de la financiación. Sobre todo ahora que hay menos dinero. O sea, que cuanto mejor vaya, por así decirlo, cerrada la memoria, tanto técnica como del equipo, o como incluso el presupuesto, es arañar puntos de donde se pueda. Porque al final un proyecto concedido puede tener décimas comparado con uno que se queda fuera de la financiación. Yo creo que es importante… Perdón. Creo que es importante que os leáis las instrucciones que hay en la web para la elaboración de la memoria técnica. Porque ahí va contando cómo tiene que estructurarse y un poco en la línea que se habitó. Por ejemplo, ahora tengo una duda. Yo siempre he pedido por el área temática MAD y a lo mejor estamos pensando en pedirlo por la TEC. ¿Hay alguna idea de si hay un reparto del dinero por áreas o no? Se tiene que ver cuando lo pidan. No sé a dónde voy. En principio no se sabe. Los que han estado en el panel, o incluido yo, han estado en el panel, sabes el dinero al final de la evaluación, más o menos, porque además el dinero va variando. Pueden pasar dinero de una a otra, otras necesidades que muchas veces no son investigadoras. Por ejemplo, si yo siempre he pedido en temática MAD. He coordinado con otro que a lo mejor lo quiere pedir por TEC. Tú, estando por allí y has visto evaluación, ¿tú qué me dirías? Yo pediría por MAD porque tienes cinco MAD o da igual. Eso no se mira. Lo que sí que se ha mirado es el hecho que en el de los IPs alguien haya cambiado de área. Es decir, que alguien que haya estado, cuando hablamos de dobles IP, alguien que haya pedido proyectos por otra área, que además eso sí que aparece en los registros del ministerio, esté apoyando la convocatoria o apoyando la petición en otra área. Y que realmente sea coherente esa petición. O sea, que eso sí que se valora positivamente. No te puedo decir que en tu caso sea mejor o peor, pero por lo menos en los paneles donde estoy yo. Por ejemplo, antes se decía que tú cada proyecto… Antes, por ejemplo, si hay un proyecto coordinado y habría varios subproyectos, yo he entendido que tú podías pedir cada subproyecto… El proyecto coordinado era TEC y tú tu subproyecto lo podías pedir MAD. No, tiene que ser el mismo área de MAD. Ahora van al mismo área temática y en la misma evaluación. Es que hace tres años sí era… Teóricamente, nadie lo hacía, pero yo teóricamente podía decir no, no, este va por TEC, el otro va por MAD, aunque todo vaya por el mismo paraguas. Ahora todo el mismo, ¿no? Todo el mismo. Si no, no se registra la pregunta. Desde nuestro grupo de investigación se quieren pedir dos proyectos. Entonces, necesitamos repartir a los miembros del grupo. Y no… A tiempo alguno, uno o dos a tiempo completo. ¿Creéis que eso es algo que se tiene en cuenta? Se va a tener en cuenta porque me imagino que iréis al mismo panel, los dos proyectos, ¿no? Sí, pero va al mismo… es decir, a la misma área temática. El problema es que eso se puede ver. Y el problema es que se está… Desde, por lo menos, las indicaciones que te envían a la hora de evaluar un proyecto, te indican que se potencien proyectos con grupos potentes, más grandes y demás. No que se fraccionen los grupos. Si se percibe un fraccionamiento de un grupo, en donde… Vamos a ponernos el caso extremo, que a lo mejor no es el vuestro, ¿no? El IP es diferente, evidentemente, pero todo el equipo es igual. En un lado o en otro, prácticamente lo que está dando es una sensación de que está fraccionando el proyecto. En ese caso, nuestra recomendación sería que pidierais un proyecto con todo el equipo volcado en ese proyecto. ¿Vale? Otra cosa que científicamente podáis dividir y haya algún miembro del equipo que esté en los dos proyectos haciendo su aportación diferente. Es decir, que tengáis un IP, que tengáis un equipo investigador a tiempo completo en los dos proyectos y después haya algunos miembros que estén repartidos entre uno y otro, en donde hagan actividades que pueden ser esos investigadores complementares por su especialización, pero que después el proyecto en sí no tenga nada que ver uno con el otro. Bueno, nada que ver me refiero dentro de la temática. Eso es diferente, pero cuidado, si el IP son los dos únicos que están a tiempo completo y después dividís todo el equipo milimétricamente y por la mitad en un lado y en otro, lo pueden percibir así, es un riesgo que corréis. Yo, personalmente, apostaría por un proyecto más amplio si lo pudierais integrar en uno solo, sumando las actividades de uno y otro. Ahora, si la temática científica es tan diferente que no podéis hacerlo, es una cuestión vuestra. Un momento para aquellos que no sepáis un poco cómo son las evaluaciones. En la evaluación, en el panel de evaluador, hay dos evaluadores que son CENAI de la agencia y que esos dos evaluadores son expertos en la materia del proyecto. Esos evaluadores de CENAI normalmente van a tener, les van a caer por sorteo dos o tres proyectos como muchísimo. Es decir, esa gente van a realmente hacer una evaluación bastante fina o dura del proyecto. Pero, por otro lado, están los evaluadores del ministerio, que son gente en la cual, por sorteo, te van a tocar a lo mejor 15 o 18 proyectos del panel. Esos evaluadores van a evaluar más, por así decirlo, la memoria técnica, no tanto la idea, porque muchas veces no tienen por qué ser expertos. Y esa gente es la que realmente va a ver y le van a llegar esos dos proyectos, seguramente, donde vean que el equipo de trabajo es el mismo y eso lo va a incluir en el informe. Va a decir, ojo, que el equipo de trabajo está fraccionado y eso se va a discutir luego en el panel. Es decir, que ojo, porque esa idea puede hacer que pierda fuerza los proyectos. Otra cuestión que ha salido antes en el chat y que creo que es importante también recordarla. El tema del presupuesto. El tema del presupuesto, ojo, porque hay un apartado que viene presupuesto, no viene prácticamente nada de cómo desglosar el presupuesto, pero en las evaluaciones se está mirando bastante y, sobre todo, no tanto a la hora de conceder el proyecto, sino en el recorte. Es decir, que el presupuesto venga lo más desglosado posible y diciendo en qué se va a gastar cada cosa. Es decir, no incluyáis cosas como 15.000 euros en viajes y dietas, punto. O 8.000 en asistencia a congreso. Intentar identificar qué congresos se van a ir e incluso qué personas van a ir. Pero, sobre todo, en viajes y dietas, identificar en qué se van a gastar, en qué salidas de campo, en qué muestreos, en qué viajes, etcétera, etcétera. Porque, si no, lo más seguro es que, incluso concediendo el proyecto, diga, pues se quita la partida de viajes y dietas o recortamos enormemente porque esta gente no está indicando en qué se gasta. O incluso en envío de muestras. Se van a gastar 8.000 euros en análisis de muestra. ¿En qué tipo de análisis? Y un poco diciendo, pues es que tal análisis vale tanto la muestra. Es decir, que eso se evalúa y viene una parte donde a los evaluadores nos indica, ojo, y si realmente el presupuesto está acorde con lo que se ha incluido en la memoria técnica. También, una vez dicho esto, tampoco os pilléis los dedos. Es decir, que luego, si viene extremadamente desglosado y hay un cambio de gasto, pues que tampoco sea muy importante. ¿No? Hola. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a los proyectos, a la modalidad. Si podéis dar una imagen típica del investigador principal. Por ejemplo, típicamente se lo dan a investigadoras que están muy cerca de la fecha más temprana en la que tiene que tener el doctorado. Depende mucho de la idea. Y luego, una segunda pregunta era, si hay dos IPs, ¿qué determina que sea modalidad A? La condición de uno, la condición de otro, la condición de los dos. Tenemos el coordinador. El coordinador. Tienen que... Los dos tienen que ser. Tienen que ser. Y en cuanto al perfil, yo hasta ahora lo que he visto no es un perfil... Vamos, tienen que tener las mismas características, los mismos requisitos. En cuanto al perfil, no he visto un perfil claro. Es decir, inicialmente, antes de estar en los paneles evaluadores, yo pensaba que eran casi convocatorias para Ramones y Cajales y Juan de la Cierva, pero lo que he visto no. Es decir, una persona con un currículum defendible, que cumpla los requisitos en cuanto a la lectura de la tesis, que haya logrado... Además, se valora que esa persona haya logrado tener un equipo de investigación, aunque no sea muy grande. Es decir, que a un joven investigador lo esté acompañando al menos tres, cuatro EDPs, ¿no? De gente con más... ...ciencia y demás, se valora bastante. Por tanto, sí que animo a la gente a pedir tipo A. Digamos que en los paneles se tiende a ser, entre comillas, benévolo. ¿Hay una cantidad de dinero específica para modalidad o se reparte según...? Bueno, y de hecho, en los paneles se trataba como un proyecto más, con la salvedad de, inmediatamente cuando se estaba discutiendo la evaluación, se decía, este es un proyecto tipo A, y los evaluadores, además, como los jefes de panel, avisaban de tener en cuenta la juventud, el currículum, aunque sea un poco menor y tal, y tú lo tenías claro en la evaluación también. Hola, buenos días. Yo de una preguntita, en las observaciones que me hizo la comisión de evaluación para denegármela en el anterior proyecto, en el impacto científico-técnico o internacional de la propuesta decía, sería recomendable explicar más en detalle cuáles son los beneficios de la presente propuesta para las entidades interesadas, reflejadas en la solicitud. Entonces, la duda es que yo en la memoria científico-técnica no ponía el nombre de las entidades, porque creo que había un apartado específico para poner esas entidades y la carta correspondiente de cada una de las entidades. Pues ahora, de hecho, estaba comentando precisamente con Casimiro ese problema. Eso es un error. Es decir, el tema, si tú vas a incluir EPOS o entidades, tienen que aparecer en la memoria técnica. O bien porque van a colaborar o bien porque realmente están interesadas en esta parte o estos datos son interesantes para tal entidad, etcétera. Pero tiene que aparecer en la memoria técnica. ¿Y en cada una de ellas? Y lo mismo te digo al revés. Es decir, si tú incluyes una EPO diciendo seguramente está interesada y no incluyes la carta de adhesión al proyecto. Digamos que de cada EPO tienes que hacer un resumen de cuáles son los beneficios e incluirlos en la memoria. Lo suyo es que en el plan de trabajo, tú cuando digas estos resultados que estoy obteniendo aquí son los que la empresa, se trasladarán a la empresa y la empresa está interesada en este aspecto en concreto de estos resultados. Es decir, que en tu memoria, en tu plan de trabajo, aparezca en qué punto, en qué momento esa empresa. Es decir, no suméis EPOS por firmar una carta en donde realmente el que evalúe el proyecto tenga que suponer que esa empresa está interesada en este resultado. Tenéis que hacerlo ver. En algunos casos muy obvio. Me explico, en un proyecto de petroquímica, me estaba comentando el caso que habían evaluado, pues había una carta de adhesión de Cepsa y puede ser bastante lógico, pero en otros casos no es tan lógico y a lo mejor el evaluador no lo ve claro y en un momento dado te pone una problemática en ese caso y te penaliza. Entonces, en la memoria que estáis poniendo, si tenéis las empresas localizadas, ya os hemos dicho que podemos buscarlas, pero con tiempo, porque después tendréis que modificar la memoria, indicar claramente esa empresa, porque la empresa lo que pone es una carta muy genérica que está interesada en los resultados. Usted explicar que esa empresa está interesada en este resultado porque esta empresa hace esto y esto otro y que incluso si tú estás interesado, o en el caso que tengáis esa colaboración con la empresa, indicar qué vais a hacer con esa empresa dentro del proyecto y con esos resultados, porque a lo mejor la empresa lo que va a hacer es probar algo que tú lo puedes incluir en el plan de trabajo y lo que estás haciendo es vincular claramente el proyecto a la empresa. La carta en sí solo no te da valor. Es más, te puede hasta perjudicar porque el evaluador dice, bueno, me ha incluido aquí una relación de empresa, pues que yo ahora mismo no sé qué relación tiene con el proyecto y a lo mejor sí la tiene, pero tú no la has destacado. Sí, sí, la carta. De hecho, si tú pones que esa empresa está interesada y no ha adjuntado la carta, también va a ser un error. Yo llegaba a ver en algunos proyectos, en la última convocatoria, donde personal de empresas y de otras entidades aparecía como dentro del equipo de investigación, perdón, del equipo de trabajo. Y eso se valoraba. Es decir, que hubiera una persona que en alguna de las tareas que desde la empresa estaba interesado, iba a colaborar o iba a asistir a reuniones y aparecía, eso se valoraba muy positivamente. Porque quedaba claro, por así decirlo, la imbricación de esos ecos. ¿Qué pasa? El micrófono, el micrófono, que es que si no, no se registra para el chat. Aquí. Mira, gracias. Los miembros del equipo de trabajo que están en universidades extranjeras, ¿también tienen que pedir al vicerrector que le dé permiso para trabajar o solo los del equipo de investigación? Los miembros de universidades extranjeras no pueden formar, o sea, van a entrar como prácticamente colaboradores o invitados y no necesitan carta. Van en el equipo de trabajo, pero no tienen que pedirle al vicerrector nada, ¿no? Solo los del equipo de investigación. Solo son necesarias las autoritaciones para el equipo de investigación. Vale, vale, vale. Todos los demás entrarán en el equipo de trabajo y no es necesario. Venga, perfecto, gracias. Muchas dudas que tengáis. Una última. Ahora no han salido los proyectos Explora. Una pregunta de ellos, pero ¿tienen modalidad A los proyectos Explora? ¿Lo sabéis? ¿Tienen qué? ¿Modalidad A los proyectos Explora? No lo sé. ¿No han salido? ¿Pero no han salido otro año? No me acuerdo. ¿Otro año no saben? No me acuerdo. Yo tenía dos preguntas. Bueno, creo que la primera ya la había respondido y era, ¿pueden participar investigadores de empresas en el equipo de trabajo? Y la siguiente era, ¿en el caso de aportar cartas de empresas hay algún tipo de interés en que, por ejemplo, si son empresas extranjeras pueden que diga, bueno, esto no es ciencia para España, luego, aunque sea de la Unión Europea? Bueno, te van a poner problemas, y eso además lo he visto por el tema de los fondos FEDER, si son empresas fuera de la Unión Europea. Igual que, ojo, eso también es importante que lo he visto penalizado este año y se me había olvidado. Si hay colaboraciones con universidades, por ejemplo, iberoamericanas o fuera del entorno europeo, donde ese grupo de trabajo se va a incluir con viajes y dietas y gastos, tampoco está muy bien valorado, porque son fondos FEDER. Y con las empresas igual. Si son europeas, normalmente no van a poner problemas. Yo lo que he visto es que, como ahora la financiación viene de fondos FEDER, eso lo recalcaban, de hecho, los jefes de panel, que el dinero, al ser un fondo FEDER, era muy difícil justificarle luego al Ministerio que hubiera podido ser derivado a entidades, empresas que no fueran del ámbito europeo. De todas formas, en tu plan de trabajo, si la empresa es europea, describe la necesidad de que esa empresa sea la que desarrolle o la que está relacionada con ese trabajo. No hay ningún problema, a priori, que nosotros conozcamos. A priori no hay problema. Y la siguiente pregunta era respecto a la diferencia entre excelencia y retos. Había comentado antes que el porcentaje de evaluación del grupo era más importante en retos que en excelencia. El porcentaje de evaluación del grupo es exactamente el mismo. Lo que cambia es que en excelencia lo importante es la idea. La memoria técnica vale el 60% de la evaluación del proyecto. Y la otra cuestión importante es que, eso también lo he visto, ojo si el proyecto se intenta meter en excelencia cuando es un proyecto que se identifica claramente con un reto. De hecho, está penalizado. No entendemos por qué una idea que está recogida en los retos y que, por tanto, hay más dinero, además, en la convocatoria de retos y debería haber ido a retos, no entendemos por qué se pide en excelencia que hay menos dinero y, en principio, es un dinero que se deja para ideas que no aparecen recogidas en los retos. Eso lo hemos visto. Es decir, proyectos que podrían ir perfectamente en retos se presentan por excelencia y no salen. ¿Por qué? Porque tú tienes tu partida para retos. Los razonables que pidas en retos. Los de excelencia son gente que, a priori, no pueden entrar en retos porque la temática no les encaja. Entonces, claro, no quieren dar proyectos dentro de excelencia para que pudieran ir para retos, porque entonces están limitando los fondos que tienen aquellas personas que no pueden acceder, o aquellos equipos de trabajo que no pueden acceder a la parte de retos, porque la temática no lo permite. De acuerdo. Entonces, en este caso, sobre la diferencia entre retos y excelencia, ¿hay algún tipo? Porque imagino que retos, por ejemplo, en el caso de la temática que es la que os interesa, está claramente dentro de uno de los dos retos, pero no está inmediatamente antes de la aplicación, sino que está un poco más aguarría, por decirlo así. Eso entraría dentro de retos. Yo intentaría siempre a retos, siempre que podáis justificarlo y plantearlo a retos. De acuerdo. Bueno, pues eso es todo. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, nos la podéis hacer llegar a la página de cuestión.investigación que tenemos. Ya he dicho que vamos a habilitar un CAO lo antes posible para que también lo podáis utilizar. Y bueno, estamos a vuestra disposición para que podáis presentar el proyecto en el plazo adecuado, que no tengáis problema, cualquier cuestión, cualquier duda, preferimos que nos la hagáis llegar y que nosotros intentaremos responder a lo antes posible. Margen Jesús, sabéis que tiene una dedicación muy alta en estos casos, sobre todo cuando está abierta la convocatoria del proyecto del plan estatal, porque es una de las principales prioridades que tenemos el vicerrector de investigación. Y lo que esperamos es que tengáis la poca suerte que se necesita en estos casos para que la evaluación salga con éxito y tengamos el máximo número de proyectos conseguidos por nuestra universidad. Muchas gracias. ¿Por el chat hay alguna cuestión última que aparezca por ahí? Me preguntaban si en el caso de aparecer una persona de una EPO, de una empresa, participando en el equipo de trabajo, es necesario que venga en la propia carta. Hasta donde yo he visto simplemente con la carta de apoyo de la empresa, si ya, como he visto también en algunos proyectos, incluyen esa propia carta de apoyo, que la empresa cede horas de esa persona para el desarrollo del trabajo, pues mejor, ¿no?, pero necesario la carta. Venga, pues nada, pues muchas gracias y venga, y ánimo.